Baby in magazines, but you'll still be my star El pasado miércoles 16 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de cierre del programa 4 a 7 que se desarrolló en la comuna de Lota Este programa busca que niños y niñas entre 6 y 13 años de edad permanezcan protegidos en sus escuelas mientras sus madres o mujeres responsables directas de su cuidado se encuentran trabajando, buscando un trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una pronta inserción laboral En la ocasión, el alcalde Patricio Marchand Ulloa comentó sobre los alcances que ha tenido esta iniciativa en el año 2015 y que ya tiene asegurado los recursos para el año 2016 Bueno, yo creo que este es un programa extremadamente positivo Usted puede apreciar que las mamás pueden estar tranquilas las mamás que estudian, que trabajan porque hay un equipo de profesionales monitoras y monitores, profesores, entrevistas sociales que se preocupan de atender a los niños de recrear, recrear con ellos, no es cierto actividades que son motivacionales de cuidarlos, de darle cariño, de darle mucho amor mientras las mamás están trabajando, estudiando le da mucha tranquilidad entonces es un proyecto que hemos postulado un programa que hemos postulado y este es un proyecto que tiene financiamiento tras el próximo año así que yo quiero agradecer primero a las mamás que hayan confiado en nosotros a los monitores que tienen mucha entrega a la gente que lidera este programa Los niños y niñas que participaron se mostraron felices de haber integrado este programa y realizaron además variados números artísticos para los asistentes por su parte la coordinadora comunal Roxana Garcés indicó que son aproximadamente 100 los niños que se atendieron durante el año por un equipo de monitores en sus diferentes talleres yo hago una evaluación muy buena primero porque pudimos cumplir con la cobertura de atender en realidad a los 50 niños y ahí beneficiar a muchas mujeres de Lota de Lota Bajo en este caso de la escuela Valdomero Lillo y otras escuelas también alrededor que pudieron muchas mamás tener esta posibilidad de trabajar estudiar o capacitarse sabiendo que sus hijos podían quedarse luego en la escuela y estar tranquilas ellas haciendo eso desarrollándose En tanto la coordinadora regional Susana Torres destacó el trabajo realizado en la comuna por este equipo multidisciplinario y reforzó el concepto del programa Bueno, el año 2015 Lota tiene una excelente evaluación trabajaron con más de 80 mujeres madres, cuidadoras que están trabajando están capacitándose o nivelando estudios para poder insertarse luego al mundo laboral que eso es lo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha estado impulsando en el último tiempo aquí ha sido un éxito hay más de 50 niños inscritos por colegio y asisten regularmente por lo mismo esta actividad ha tenido el éxito que ha tenido porque ha podido mostrar el trabajo constante que los niños y niñas realizan en los talleres del 4 a 7 Polina, tú estás en el programa 4 a 7 ¿en qué? ¿Lota Alto o Lota Bajo? Lota Bajo ¿Qué ha significado para ti estar en este programa durante todo el año? Muchas cosas por ejemplo que las tías se preocupen de nosotros y que siempre se han preocupado y hacemos así actividades manuales Bueno, te vimos también con una presentación artística con tus compañeras ¿Cómo te sentís? Ansiosa y nerviosa ¿A qué te gustaría saludar con todo el trabajo del año? Agradecer a quién? Agradecer a la tía Roxana y a la tía Angélica y a la tía Pati y a la tía de Francia ¿Esto se puede ampliar el próximo año? ¿Qué pasa si una mamá está interesada en conversar y ser parte del 4 a 7? Si las inscripciones son a partir del mes de marzo en realidad la cobertura sigue igual seguimos con 50 cupos por escuela pero siempre hay niños que desertan otros que se cambian de comuna y hay siempre posibilidades de ingresar así que en marzo lo veremos eso La actividad finalizó con un reconocimiento a todos quienes participaron de esta iniciativa Dobla avalizamos contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!